¿Qué? No creo que tengo que estar bien por aquí, que están tocando Trunks Necesito hablar contigo Pasa entonces Mira, hay una cosa que tienes que saber B.B.D. ha vuelto ¿B.B.D.? Bueno, le da a su hijo Él, por alguna eterna razón, volvió a su base Antiguamente Al parecer movió a su base y ahora está escondido allí Pero por una interna razón se ha notificado que ha habido movimiento en ella ¿Y qué quieres que haga? Ve y revisa Si te encuentras con alguien que no debería estar allí, hazlo Captura a B.B.D. Y bueno Antes de que sea demasiado tarde, no sé de qué estén planeando Está bien Y ten cuidado, no sabemos hasta qué punto está siendo ese tipo allí Vale Y... ¿Hay alguna cosa allí extraña o algo así? No No se ha notificado ningún tipo de aquí extraña No sabemos si a lo mejor den algún tipo de cosa que esté evitando que nosotros nos demos cuenta Está bien Creo que iré lo más rápido posible Me tengo que retirar ahora No sé hasta qué punto ese tipo puede estar siendo algo No puedo defraudar a Trunks Tengo que ir acercándome lo más rápido posible Vada y pi Vada y pi Vaya Nombres extraños se ponen los villanos hoy en día Según lo que tengo entendido, puedo sentir su ki a distancia, ¿no? Sucral Si Ya lo siento perfectamente Ese es el ki de B.B.D.D. B.B.D.D. Menudo nombre, mierda Ya creo que debo estar cerca Ahí está Bien Voy a bajar aquí de una vez No quiero que me encuentre tan fácilmente Así que el tipo movioso me lo hace para que en H6 se dice cuenta, ¿verdad? Bueno Hay una bajada Es cierto No se detecta ningún tipo de ki ¿Qué? Vaya Una trampa, ¿no? No son tan fuertes Bueno No puedo sentir nada Es extraño ¿Qué? Vaya Un lobito, ¿no? ¿Sobre lo que tienes o qué? Venga ¿Sobre lo que puedo hacer? ¿O te voy a hacer más una batalla simple? Vaya Menudo tontería Va a dividir un seguido a los más inútiles Ya, entra en su zona Sí Su ki está justo aquí abajo Hola Te recomiendo no intentar nada ¿Entiendes? No me gustaría tener que eliminarte Tranquilo No voy a hacer nada No tengo pensado hacerlo Así que no te precipites Bien Bien Te recomiendo Te recomiendo que te quedes aquí abajo Me vuelvo a enterar y bajaré hasta aquí Y por favor para la próxima tena gente más capaz Maldito ¿Me hablabas o qué? Yo te recomiendo no tener a nadie más aquí Si vuelves a mover tu base Volveré a bajar ¿Entiendes? Y la siguiente te eliminaré de un solo golpe ¿Esta es la de subir? ¿Qué? Diablos Son demasiados Tampoco me hacen bajar lo suficiente Dios Son demasiados Pero no son lo suficientes como para hacerme el suficiente daño Destello ¡Carnesí! ¡Carnesí! Espero que eso también haya matado a Babidi ¿Quién diablo es aquel? ¿Qué os pasa? ¿Todo lo que tenéis o qué? ¡Esté yo! ¿Un Namekiano? Eres de Namek, ¿cierto? ¿Tú? El de otro es mío El de Namek, ¿verdad? Sí, ese color verde es indistinguible Pero tus antenas no están Así que no supongo que eres 100% ¿Cierto? ¿Qué? Así que te vas a preguntar un paso hacia mí, ¿no? Perfecto ¿Es todo lo que tienes o qué? ¿Es todo lo que tienes? ¿O qué? Pero es posible ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú deberías ser menos fuerte! Y me notificaron de que no eras tan fuerte Oye, es lo que pasa cuando entrenas Te puedo volver fuerte de la noche a la mañana ¡Maldito! Tranquilo, el sufrimiento se acabará de una sola vez, criatura Namekiana. No soy Namekiano como tú. ¡Yo soy más! Vaya, te has vuelto más feo. ¡Maldito insolente! Vaya, entonces peleemos entonces. Así que esa podríamos decir que es tu verdadera forma. No me gusta considerarla una forma, me gusta considerarla mi verdadero potencial. Vaya, así que, cortante. A ver, me requieres aliados, ¿no? Esto solamente viene con el paquete. Inútiles, pero lo suficientes como para distraer al enemigo. ¡Cállate y pelea! ¡Maldita sea! Tenga de huir No estoy huyendo Destello Dormice Apenas es todo lo que puedes hacer Yo todavía tengo mucho más de donde ofrecer Acabo de la batalla ¿Qué? ¡No! ¿Tú quién eres? Oye, tú no eres No van a escapar Escaparon A ver si integré o escaparon Creo la segunda No van a escapar de mí No puedo permitir que escapen Tengo que durar toda la noche Tengo que ver si puedo encontrar su ki No van a escaparon No van a escaparon No van a escaparon